No, es que hoy tengo sueño, de verdad Pero viste que todo vuelve, todas las modas vuelven Los sex vuelven Te mandaron un mensaje No, no, ahora no Pero viste que siempre vuelven Comparto la teoría ahí ¿Qué? ¿A vos también te vuelves? Comparto pero re Es eso que vos tenés que decir No te preocupes, ya va a volver Te digo algo, el hombre vuelve más que la mujer Obvio Porque al hombre no le pegan el orgullo No, es que al hombre, te digo lo que le pasa al hombre Le cuesta nada un mensajito Escuchen esta metáfora que es muy interesante La mujer Esto creo yo igual Cuando la mujer te deja realmente, ya está Olvídate, no existís Pasas a hacer nada No la erotizás, no le calentás No le gustás Es más, inmediatamente dice ¿Qué hice con este pibe? Esto pasa siempre a las mujeres Dicho todo esto, emprenden un camino hacia Una nueva ruta El hombre Y la nueva ruta suele siempre estar mejor Porque la mujer compara Sí El hombre se va de vago Se va de, porque no le gusta, porque es vago Y se va con el caballo muy cansado el hombre Entonces suba el caballo Y a los 30 kilómetros 40 Antes de llegar a la rotonda de No sé A la ¿Cómo se llama? La rotonda de Filipina Bueno, no importa Antes de llegar a Dolores Sí, antes de llegar a Talaya A comprar también una ¿Por qué? Y va para la costa y dice No No No, no, no Y mueve el caballo así Vuelve Y vuelve Y vuelve Y vuelve Y vuelve igual de esto que lo que fue cuando llega tarde Ya está Eso pasa Te voy a decir algo El hombre No sé si esto lo hace la mujer A ver Yo lo he hecho, no tengo ningún problema Lo he hasta charlado con mi mujer El hombre es de imaginar la vida Cómo hubiese sido la vida con...